¿Cuál es su papel aquí en esta radio? Este, que manifiestan que se va a acabar el mundo Noticias, por otra parte, como podríamos decir Shockeantes, como que Ricardo Ford volvió a Showmatch ¿Llegó tarde el jueves o...? O como que, por ejemplo, lanzarán una Barbie Bedette Es una dupla de diseñadores que diseñaron a una muñeca despampanante Con muchos brillos, ¿no? Brillitos Brillitos Bardot A lo largo de los años Barbie fue médica, deportista, astronauta Cajera, con C Entrenadora de delfines, mucama Y con un lote entregado por el gobierno nacional a cambio de voto Sí, el famoso Esa es la famosa mucama que le dieron el lote Y ahora, también es Bedette El dúo de diseñadores de blondes Es decir, los rubios Sí No sé si es literal, pero Sí, más o menos Creó para Mattel una nueva versión de la muñeca País de Dios Ay, ay, ay Así que bueno, ahora sobre que no hay dólares Sobre que las Barbies están en... En la aduana y no entran Que ya a esta altura yo te digo ¿Por qué Barbie puede ser astronauta, médica, entrenadora de delfines? Sí Porque como está en la aduana Se lee todos los libros que están en la aduana Sí Y se recibe de cosas Yo no quiero vivir giles Sí Pero si estos tipos hicieran una Barbie despachante de aduana Podría capaz que hace el trámite y entre Te das cuenta Te das cuenta Y hay una de las Barbies que sí está estudiando despachante de aduana Exactamente Y se los va a despachar a todos en cualquier momento Y después se viste de Bedette y conduce un programa de televisión Sí Exactamente O sale mismo en el programa con Ricardo Ford en Showmatch Sí Diciendo Diciendo Cualquier cosa ¿A quién importa? Mostrando No, eso lo decía Pajarito Ah, bien ¿A quién le importa? Se acuerda, claro Bueno, pero mostrando sus partes Sí, sus todos No se podría decir su carne Porque es de plástico, Barbie Sí, sí, sus plásticos Sus plásticos Casi como todas las chicas pobrecitas que están ahí en Tinelli Que no les alcanza la plata para comprarse ropa Y siempre andan muy, muy de pechito gentil Que te va a agarrar un resfriado, nena Sí Y después soy yo el que te tiene que ir a comprar los remedios Bueno Un matrimonio turco denuncia a un pariente por violar a su pato Eso es más escatológico que alguna de las pancartas de la... Sí Violaron a mi pato Sí Violaron Después se supo que el tipo se llamaba Patricio Pobre Y le decían pato El ave ha sido operada y permanece estable según el veterinario Así que ya nos podemos quedar tranquilos Hemodinámicamente estable como dicen los partes médicos El pato era incapaz de caminar Aseguró la suegra del individuo al diario Hammerthook Que van a saber de qué país es De Turquía Ah, claro, sí, el turco Mirá vos Encontramos sangre y plumas en la cama Porque habían traído un pariente, dice la noticia Ajá, ¿de dónde? De Turquía Y de otro lado de Turquía Che, tan grande es Turquía Estos turcos también Sí Bueno ¿Cómo van a traer a otro turco? Y de repente encontraron sangre y plumas en la cama Y dice, pero otra vez violó la almohada No, era el pato Pobre patito Y le causó deformaciones y daños severos en los intestinos Pobre patito ¿Puedes seguir? Sí Sí Le pido disculpas Furia real por las fotos de la princesa Catalina En toples Tuvo daños severos Ah, no, esa es la noticia anterior Estoy el pato Una revista francesa siguió a la esposa de Guillermo Durante unas vacaciones en Francia Ajá Y sacó la foto de la princesa sin corpiño No Yo no sabía que las princesas incluso se podían sacar el corpiño No La casa real dice que la publicación es grotesca El príncipe Guillermo y su esposa Catalina están reencontra Kate es la viso, ¿qué es Kate? Bueno, yo te digo, de todas maneras hay que verle el lado positivo Porque no publicaron a la reina de Inglaterra en toples Que hubiera sido, francamente Yo tengo una duda respecto a esa noticia Guarda Que es, eh, es escandaloso Ajá La corona no dice si es escandaloso verla en toples Porque es, por la impudicia que significa para la monarquía Ajá O es escandaloso verla en toples, por el toples No lo sé ¿Me entiendes? Sí, pero no me puse a verla Porque, te digo la verdad No, para colmo fue, yo vi alguna cosa y no fui a Google Se hace de forma en la imagen Ah, sí Salvo que ese sea el toples Bueno, menos mal que no, que no hice el esfuerzo No, no Te voy a decir la verdad Sí Si querés ver chicas en toples, está llena la internet Digamos, esta porque es una princesa ¿Qué puede tener diferente, muchachos? A ver, la monarquía es una mentira Hace 200 años que vivimos en una república ¿Te das cuenta? Sí, bueno, pero allá no Ay, no, allá no, está bien Pero porque ellos todavía creen que los redes son algo especial Sí, o que las princesas no tienen tetas O que las princesas no tienen tetas No sé, bueno O que tienen tres tetas, no sé Sí, qué sigue Natalia Jait No quiero pagarle a la AFIP cada vez que gateo Ah, eso, yo lo vi No sabía que tenía nombre y apellido Esta chica estuvo en los cacerolazos Sí Y estuvo en la protesta de Plaza de Mayo Y dijo, se definió a sí misma como actriz conductora Y dijo, claro Dijo la palabra prostituta Pero con la palabra que... Puta Sí, eso, no quería decir Porque ya veníamos hablando muy solamente Pero bueno, pero... Tenemos que justificar a dónde vamos Qué hacemos Lo único que me falta es pagarle a la AFIP cada vez que gateo Me quiero morir, dijo Natalia Jait Pero... En dos patas Sí, bueno Qué sé Uy, mirá esto Alto viaje Yankee tomó ayahuasca para dejar las drogas y murió País serio Un estadounidense de 18 años viajó a Perú Para someterse a un tratamiento para superar su adicción a los estupefacientes Pero el curandero que lo atendió Se excedió en la cantidad de alucinógeno Y le causó la muerte Ajá No veo qué es lo que te da risa No, es que no me da risa No veo por qué lo agregó usted a esta columna, digamos Este... Ah va, supongo que al final... Se llama... El que se le pasó la ayahuasca Sí Se llama Maestro Mancoluto Sí Me parece Sí ¿Usted iría a un maestro que se llama así Mancoluto? No, ni siquiera iría a tomar ayahuasca Después lo que le pasó al pobre señor este... ¿Cómo se llamaba? El periodista que tomó ayahuasca Me va a salir recién en el bloque que viene José de ser No, no, pero casi Sí Ah, no, ya sé El tarado de... No Ese, sí Sí, sí Hace mucho que no está en... Sí, hace mucho En los lugares que solía frecuentar Sí, el que después editó al arrepentido pontacuarto para que no saliera roban un banco y le tiran dinero a la gente esto sucedió en Estados Unidos porque Estados Unidos no es como acá es un país serio ahí roban bancos y los bancos que tienen dólares porque son un país avanzado, serio, civilizado y después que hacen los mismos ladrones toman esos dólares porque no tienen cepo al dólar ellos son tan inteligentes que tienen cepo al peso y por eso hay un montón de gente que todos los días está en la Casa Blanca diciendo queremos comprar peso violaron a mi pato y todo ese tipo de cosas y francamente hay una diferencia abismal y estos ladrones tiraron los dólares a la gente ¿en dónde fue eso? en Estados Unidos ¿me puedo decir exactamente qué banco y todo? si vos mañana saco un pasaje no importa, me voy con... y no te van a vender dólares porque este no es un país serio y si vos vas y le decís mire, quiero ir a agarrar más dólares que están tirando en Estados Unidos no quiero que me vendan quiero ir a buscarlos claro y no sé habla con la AFIP fíjate señora AFIP sí detenidos en Ibiza dos británicos que exhibieron sus genitales en un vuelo viajado en un avión procedente de la ciudad inglesa de Newcastle otra país serio no son como nosotros que subimos vos vas a un aeropuerto y hay argentinos haciendo ¿qué? gritando no es como los señores ingleses que en el avión se bajan los lienzos y te muestran sus partes pudendas partes pudendas hacen toples pero de abajo hacen hacen abajo toples masculinos elefante pintora vende sus obras en miles de dólares miles de dólares dólares que no escuche mi hija dólares es una elefanta sí no es la infanta de España es una elefanta pintora que vende sus obras ¿en qué moneda? en dólares dólares porque es seria ¿y en dónde sucede eso? en Sri 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 Ravilanca en Sri Sri Lanka donde era Seilán y se tomaba un té fantástico así es ¿te acordás del té de Seilán? el té de Sri Sri ahora sí las obras de Shanti como es caricaturista humorista etc no Shanti se llama la elefanta están siendo subastadas y hasta el momento llevan recaudados seis mil dólares por cuatro pinturas y el dinero se utiliza ¿para qué? para comprar equipamiento médico y veterinario para los elefantes del zoológico de Sri Sri Ravi Lancar o sea que es ¿cómo se llama? Shanti Shanti de beneficencias así es y la elefante hembra se empezó a interesar por la pintura gracias a su entrenadora Verónica quien le enseñó a sostener el pincel con la trompa se ve que Verónica también tenía trompa sabía sostener el pincel y le enseñó a la elefanta y Shanti dijo si esa puede yo también Marek Sidversky curador en la galería de Praga Martí donde están las pinturas dijo que solo tenemos que esperar su próxima ola de creatividad porque hay mucha gente que está apostando a los cuadros de Shanti como una inversión porque como ya no hay aquí seguridad jurídica nada no podés invertir no podés alquilar tu casa en dólares tenés que invertir ¿qué? en cuadros de un elefante porque no te queda otro ¿eso fue en Praga? dice usted en Praga no así se llama el zoológico Praga algo Praga Martí pero no es en Sri Sri Ravi Lanca la elefanta entonces ustedes quieren saber cómo se acaba el mundo yo sé que no pero como es lo que tengo que decir no nos queda otra la elefanta se corta una oreja como Van Gogh y se muere los cuadros empiezan a valer cada vez más después de su muerte y todo el mundo se pelea por comprar sus cuadros pero como los venden en dólares la gente sale a hacer una marcha para que le dejen comprar dólares para comprar cuadros de la elefanta y así poder cuidar sus ahorros y poder viajar a Sri Sri Lanca Ravi Shankar libremente y mostrar los genitales en el avión como en los países serios esto causa una avalancha de consumidores de cuadros de elefantes que se suben desnudos a los aviones y son arrestados en los países serios y dicen pero como no es que en los países serios se muestran los genitales en los aviones están violando mi libertad individual de mostrarle mis partes a los pasajeros de un avión que es esto Cuba Venezuela y así comienza un motín en las cárceles de todos los países donde hay argentinos de clase media que mostraron sus partes y que piden la libertad individual creando una batahola de alcance global donde las personas se atropellan con 4x4 y se golpean con perros caniche toy hasta que se acaba el mundo oiga mijo traigan un sándwich de cocodrilo con palta por favor no hay cocodrilo es el colmo hasta donde vamos a llegar con este gobierno la derecha tiene dos ollitas una chiquitita otra grandecita la derecha tiene dos ollitas una chiquitita otra grandecita la chiquitita se la acaba de comprar y se la usa tan solo para golpear esa vieja fea fea cuando la golosa osa como la golpea fea con la ceniciosa osa oye vieja zapa apa esa hoy es nueva eva como no se escucha pucha dale con la mano mano la grandecita la tiene muy llenita con pollos y papitas asado y cazuelita la grandecita la tiene muy llenita con pollos y papitas asado y cazuelita un matadero clandestino se las da en Beliapilla se la mandan a dejar un matadero clandestino se las da de Beliapilla se la mandan a dejar esa vieja fea fea guajona golosa osa como la golpea fea gorda sediciosa osa oye vieja zapa apa esa hoy es nueva eva como no se escucha pucha dale con la mano mano la derecha la derecha tiene dos ollitas una chiquitita otra grandecita la derecha tiene dos ollitas una chiquitita otra grandecita la chiquitita se la acaba de entregar un chiquitito de patria y libertad la chiquitita se la acaba de entregar un chiquitito de patria y libertad esa vieja fea fea guajona golosa osa como la golpea fea gorda sediciosa osa oye vieja zapa apa esa hoy es nueva eva como no se escucha pucha dale con la mano mano óigame señora ora no me agarre papa apa por eso que dice dice esa vieja zapa apa esa vieja fea fea guajona golosa osa como la golpea fea guajona quila palun y las ollitas esto tiene una referencia histórica los cacerulazos empezaron durante el gobierno de salvador allende oh casualidad de ahí la referencia inclusive a patria y libertad este grupo nazi que fue la pata civil militante y armas de armas tomar inclusive en el golpe contra salvador que sea que sea la patria